Hola a todos los amantes de la Reina del Sur. Hoy en Noctops presentamos un video que seguramente les va a fascinar. En esta ocasión, nos sumergiremos en un tema que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, los famosos fallecidos de la Reina del Sur. Pero, ¿qué hay detrás de sus trágicas historias? ¿Qué detalles desconocidos se esconden detrás de sus despedidas? Prepárense para descubrir todo lo que no sabía sobre estas figuras icónicas de la exitosa serie de televisión. 6. Santiago Meléndez. Santiago Meléndez ha muerto a los 58 años de edad, según ha informado el Heraldo de Aragón, de donde el actor era natural. Santiago se había convertido en uno de los actores míticos de la pequeña pantalla, interpretando durante años a actores secundarios. El actor ha participado en series de televisión tan conocidas como Motivos Personales, Física o Química, Pandolera, Olmos y Robles. Los Misterios de Laura, Águila Roja, El Ministerio del Tiempo o La que se avecina, siendo uno de sus papeles más emblemáticos el de la serie de La Reina del Sur. 5. Diego Camacho. Nacido en la capital del país, tenía 63 años y se desconocen las causas de su fallecimiento. Sin embargo, según el programa La Red de Caracol, en el último tiempo había tenido problemas de salud. Como muchos de sus colegas y debido a la pandemia, el actor también tuvo problemas económicos, informó La Red. La muerte del artista, que tuvo una carrera de más de 40 años en la pantalla, fue confirmada por sus familiares, pero aún se desconocen las causas, informó La Red en sus redes. El actor encargado de darle vida a Leandro Santos en Pasión de Gavilanes, cuya segunda temporada se está filmando actualmente, falleció en su natal Medellín. El mundo artístico de Colombia está de luto. El actor Sebastián Boscán, conocido internacionalmente por darle vida a Leandro Santos en la exitosa Pasión de Gavilanes, así como por sus papeles en El Estilista y el General Naranjo, falleció un domingo en Medellín a los 41 años. No obstante, de acuerdo con la información confirmada, las causas de la muerte del actor colombiano fueron como consecuencia de un cáncer de estómago, contra el que perdió la batalla en la noche del 28 de noviembre, en Medellín, su ciudad natal. 3. Jornais García. El actor Jornais García murió a los 34 años y dejó un vacío en el mundo de la actuación colombiana. El 14 de abril dejó de existir a los 34 años Jornais García, un joven actor que participó en varias producciones como Sin Seno Si Hay Paraíso, La Reina del Sur, Diomenes, A Corazón Abierto, Los Morales, entre otras más. Según algunos medios colombianos, York, como también era conocido, se encontraba hospitalizado en Bogotá, hasta donde había ingresado hace unos días. Las causas de su muerte no se han revelado. En tanto, sus amigos y personajes que trabajaron con él mostraron su pesar en sus redes sociales. 2. Alfonso Ortiz. El actor y maestro de este arte, Alfonso Ortiz, murió en un hospital de su natal Colombia tras ser hospitalizado por una complicación cardíaca. El actor colombiano, Alfonso Ortiz, perdió la vida el pasado 12 de noviembre en una clínica de su país natal tras ser hospitalizado por una complicación cardíaca. Así lo informó la Asociación Colombiana de Actores. El intérprete adquirió una gran popularidad por diversos proyectos en la televisión colombiana, así como por su actuación en destacadas producciones de Telemundo, como El Final del Paraíso y La Reina del Sur. Luego de que se informara sobre la muerte de Ortiz, Caterincia Choque, actriz del país cafetalero, fue una de las primeras celebridades en lamentar la partida de colega y de quien fuera su maestro de actuación. El artista boyacense es recordado por sus papeles en Yo amo a Paquita Gallego, Escobar, El Patrón del Mal, entre muchas otras. Murió el actor Jamie Barbini a los 79 años, quien desde hace varios meses presentaba problemas de salud por causa de una infección pulmonar. Debido a su condición, el actor y su familia habían hecho manifiesta su intención de pedirle eutanasia, pues expresaba su deseo de que lo dejaran morir ante las dolencias que lo aquejaban. La salud del actor y libretista boyacense se venía deteriorando desde hace años. En 2020 se enfrentó a un derrame cerebral y el año pasado al COVID-19, que afectó gran parte de su sistema respiratorio. Según sus familiares, el veterano actor había tenido episodios de depresión. Llegando al final del video, lamentamos demasiado estas terribles pedidas para el mundo del espectáculo. Recordándoles que si quieren algún video con su programa, novela o película favorita, déjamelo saberlo en la caja de los comentarios. Yo con esto me despido, pero no olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video.